¡Hola mis bellas! Bienvenidas un día más al canal. Como pudieron leer en el título va a ser un tutorial de maquillaje con un poco de reto porque Google decidirá qué maquillaje voy a realizar. Así que comencemos. ¡Rox y Bella! Estos retos me parecen bastante interesantes. No nada más porque nos divertimos un poco y salimos de nuestra zona de confort, sino que ustedes también pueden ver cómo mezclar las tonalidades. Así que antes de comenzar de yo hacer mi reto, las voy a retar a ustedes a que abajito en los comentarios me escriban tres colores. Uno para la cuenca, uno para el párpado móvil y otro para la V externa. El comentario que tenga más like es el que voy a estar realizando en un en vivo ya sea por Instagram, por Facebook o por YouTube. Ustedes también decidirán eso. Así que si les gustaría ver ese video, no olviden darle unos deditos arriba porque saben que a mí me encantan los retos y más combinando y mezclando colores. Pero ya, Rox y Bella, deja de hablar tanto y comienza de una buena vez este video. Ok chicas, ya este reto lo he visto en otros canales. Así que para comenzar lo que hay que hacer es meternos en Google y lo que tenemos que hacer ahora es escribir las iniciales de tu nombre. Yo no sé si ustedes son chicas que estuvieron cuando yo comencé mi canal. Yo creo que yo cambié mi nombre cuando tenía 200.000 seguidores, pero anteriormente se llamaba Roxy Bell Warpicella. Está súper largo el canal, así que ustedes me ayudaron a decidir el nombre del canal y por eso se redujo a Roxy Bella. De Roxy Bell, Warpicella. Espero que lo hayan entendido. Pero ahora voy a colocar la RB y voy a escribir look. Y la primera foto que salga, esa es la que voy a estar recreando por lo menos los tonos, los colores. Así que, ¡ay! Estoy un poco nerviosa, pero vamos a ver qué sale. ¡Ok! No sé por qué me salió una foto de un trailer, pero eso fue lo que salió y ¡guau! Ok, vamos a examinar la foto. Veo colores marrones, beige, como grisecito o azulito. Yo lo veo entre gris y azul. Un poquito de tonos rojizos o más que todo tonos ladrillos, negro. Y sí, el azul también está en esta foto. Va a ser un gran reto para mí, pero vamos a poner manos a la obra. Lo primero que voy a hacer es buscar paletas que tengan estos tonos bastante similares y ¡comencemos! Chicas, esta fue la paleta más parecida que conseguí. Yo creo que este amarillito se parece a los muebles, aunque también jugando con estas tonalidades puede funcionar porque no es tan amarillo que digamos. Obviamente tenemos el azulito que está aquí, tenemos el negro y para tratar de complementarlo, traje esta que también tiene este azulito como este colorcito que no es tan amarillo. También tiene un grisecito y negro. Así que yo creo que estos colores van a estar perfectos y vamos a ver qué sale aquí. Comencemos con el juego. Y lo primero que voy a hacer es aplicar corrector en mi párpado. Ahora lo voy a difuminar y voy difuminando y de una vez voy sellando con un polvo translúcido. Voy a empezar con este tono más amarillito para aplicarlo como color de transición. Ok, esta sombra la quiero un poquito más pigmentada. Ok, miren como tengo el pincel amarillo. Voy a quitar un poquito el exceso y voy a volver a pasar esta brochita para ver si obtenemos ese color de los muebles de la cocina. Ahora voy a tomar un tono más oscuro para hacer un degradé y voy a utilizar este tono. Voy a agregar un poquito de negro porque como podemos ver en la foto lo tienes el microondas y la cocina. Voy a agarrar ese tono y lo voy a aplicar justamente aquí en la cuenca de mi ojo. Como veis le estamos dando profundidad al ojo. Ahora voy a pasar a aplicar ese tono grisáceo y lo voy a hacer en la parte interna y en la parte externa de mi ojo. Es el tono grisáceo que tiene los muebles, creo que el piso, para después ver cómo integro ese color azul. Ok, ya aquí apliqué el tono grisáceo. Ahora lo que voy a hacer es volver con una brochita gordita para que no quede ninguna línea marcada. Y voy a pasar a limpiar el centro de mi párpado móvil. Ahora voy a utilizar el tono azul, aunque creo que el de la paleta de Jacqueline es como que muy vibrante. Este siento que se asemeja muchísimo más, así que por eso voy a estar aplicando este a toquecitos en el centro del ojo. Súper lindo, pero no sé si conviene con este maquillaje. Y ahora voy a difuminar las líneas para que no se vea así como tan marcado. Ok, chicas, así iría quedando nuestro look. La verdad a mí aún no me convence al 100, así que todavía me falta incorporar el tono como blanquito, un beijicito. Y es lo que voy a hacer en la parte superior. Y aquí pueden pasar dos cosas. O el maquillaje puede empeorar o se puede ver genial. Así que con mucho cuidado voy a aplicar ese tono aquí. Ok, se me está gustando. Ok, ok, ok. Me gusta. Ahora sí, lo que quiero terminar ahora es de poner pestañas postizas y ya terminar de ver el look de los ojos. Así que ya vuelvo. Mis bellas, y este ha sido el resultado final de los ojos. La verdad me gustó bastante y más ahorita para la primavera porque son colores bastante llamativos. Que yo normalmente no combinaría entre sí, pero sí me gustó bastante el resultado. ¿Ustedes qué opinan? Así que bueno, como base de maquillaje voy a estar utilizando la de Revlon de Color Stay. Que he tenido bastante tiempo sin aplicármela. Y yo no sé si esto cuente o no, pero también busqué la base que utilizar. Y me salió de segunda opción esta de Revlon porque la primera no la tenía, que es la de NYX. Así que por eso estoy aplicando esta. Ahora voy a aplicar un corrector y va a ser este de la marca de LA Girl. Y de una vez voy a ir difuminando. Y de una vez voy a ir sellando todo mi corrector y también la base de maquillaje. Y en la parte inferior, no sé, quiero jugar un poco más y salir como de lo cotidiano. Así que lo primero que voy a hacer es aplicar este tono. Y ahora lo que voy a hacer es aplicar un marroncito siguiendo la misma línea de la parte superior. Y por último en la línea del agua voy a estar aplicando este tono azulito. Voy a agregar máscara de pestaña pero nada más en la de la parte externa. Ahora voy a empezar a retirar todo el exceso de mi polvito translúcido. Chicas, y para ir finalizando voy a broncear un poquito mi cara. Últimamente no me estoy haciendo muchos contornos sino nada más bronceármela. Creo que se ve bastante... Como mucho más natural, más fácil y más rápido. Aunque si me fuese a hacer una fotografía o que se me marcara muchísimo más, sí lo haría en crema. Y esto es sumamente fácil. Agarrar uno de estos como bronce. También puedes agarrar un polvo que sea mucho más oscuro y con eso te vas a broncear tu cara. También lo voy a hacer un poquito en la nariz como para que se vea más finita. Y para ya ir finalizando vamos a pasar con el rubor aquí justamente en las mejillas para darle más vida a esta cara. Y el iluminador, no sé, pero últimamente me está gustando aplicarlo con esta muchita chiquitita. También lo voy a aplicar en la nariz. Y voy a aplicar aquí justamente en el arco. Y en los labios voy a estar aplicando uno bien neutro porque ya mis ojos están bastante llamativos. Este se ve bastante lindo. Se ven los labios así como sexys. Mis bellas. Y en mis cejas lo único que voy a hacer es peinarlas y nada más como marcar el marco de mis cejas. ¡Ay, qué lindo se ve! Y voy a aplicar este producto que es como para sellarlas y a la vez darle un poquitito más de color. Mis bellas, y este ha sido el resultado final. Espero que les haya gustado muchísimo y lo mejor de todo, que hayan aprendido a cómo combinar las sombras. Vamos a recapitular rápidamente y como pudieron ver el tono claro lo utilicé para la cuenca. Luego profundicé un poco con los marrones, negros, como pueden ver en esta área. Luego el color intermedio que no era ni claro ni oscuro, que fue el gris, lo apliqué en las esquinas de mis ojos. Y el color que quería que resaltara o que más destacara era el azul. Así que por eso lo apliqué en el centro. Eso es lo que ustedes se tienen que basar cuando se maquillen. Así que voy a estar leyendo sus comentarios para ver cuáles colores quieres que combine, ¿ok? Para hacer próximamente un video. Un besote y nos vemos el próximo viernes, sábado y el otro miércoles. Porque recuerden que en este canal se suben tres videos a la semana a las 3 de la tarde, hora del centro. ¡Chao, chao!